La enfermedad de Chagas es producida por otro parásito que causa la llamada enfermedad de Chagas porque Chagas fue el que lo descubrió en el Brasil. Aquí en esos sitios existe un chinche grande, un chinche que es el que va a chupar sangre del animal, se infecta y después lo va a transmitir a otra persona. Esos chinches se llaman también popularmente pitos, que es lo que la gente los conoce con ese nombre. Cuando la persona se infecta por esa picadura del pito, entonces el parásito entra y se multiplica en la sangre, da una enfermedad febril inicial, pero se vuelve crónica. Y después de varios años ya hay compromiso cardíaco, ya en el corazón se está dañando, se vuelve la fibra muscular deteriorada por el parásito, entonces vienen síntomas cardíacos. Entonces hacen nidos en las casas, en el techo, sobre todo en los sitios donde hay techos de palma, techos de paja, allá por ahí los huevos ya se mantienen permanentemente. Y por la noche salen a buscar alimentos y es chupar sangre, se puede chupar la sangre de una persona o de un animal. ¡Suscríbete al canal!